de estos temas. Déjeme saludar en vivo y en directo, vía telefónica, como todos los martes, a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de migración, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de los temas más importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, mi gente. Buenos días a todos por allá y bueno, a todos por acá también, que mucha gente te escucha en varias partes ya. Oiga, doctora, pues, ¿por dónde quiere que le entremos? ¿Por la controversia? Porque esto se sigue arrastrando. Ya muchas personas me dicen, ya supera lo de las escoltas a Fox y Calderón. No sé si quiero opinar sobre eso o por dónde le entramos. Usted diga, usted manda. Pues mira, mira, la verdad es que yo fue muy interesante el debate que se dio con lo de las escoltas y yo no quisiera abundar mucho, salvo decir una cuestión que a mí me parece que fue muy interesante la jugada en el sentido de que obviamente es algo muy popular, digamos, de mucha venganza, si tú quieres, en un sentido pues muy visceral, el hecho de que gente que ha abusado tanto, que tiene un recurso que está por encima de lo que pudo haber ganado, aunque no hubiera gastado un solo centavo durante todo el tiempo que fueron en su momento presidentes, digamos, Fox, Calderón, Peña, pues claramente el hecho de que se decida volverles a dar un tipo de ayuda, aunque sea mínima, pues no es así lo más popular en esa lógica. Sin embargo, yo lo vi como desde el principio, me pareció muy interesante coincidir en esto con algunos de tus invitados, en la parte de que al final de cuentas el presidente se coloca en un lugar por encima de este debate que tiene que ver con, digamos, decía yo lo visceral, y ubica su papel como representante del Estado mexicano y decide que, bueno, esto figura, bueno, presidente de un país, por la vía electoral, más allá de lo que pudiéramos decir de cada uno de los procesos, por la vía electoral y finalmente por la vía electoral también el presidente López Obrador. Y entonces a mí me parece que justo le permite a él manejar de una manera muy distinta ya la relación que pueda tener con estos expresidentes, de expresidentes, porque realmente el nivel de debate o de demanda que le puedan hacer, pues ahora se refleja mucho como esto, visceral, digamos, que tenía un nivel de molestia muy personal, cuando obviamente no es un asunto de que puedan no tener vigilancia, porque ellos pueden pagarla. Es un asunto de poder decir el Estado me protege. Y ahí es donde el presidente López Obrador, pues, se muestra como el representante del Estado. A mí no me parece más en esa lógica. Entiendo el otro debate, más si tú quieres de lo que fue la apuesta electoral en su momento. Oiga, queda también exhibido Vicente Fox como un pobre, pues una pobre alma, como le pone a veces Toño la llorona aquí en Sin Censura, ¿no? Por un lado Lopitos, por otro lado Loquito, por otro lado López, y ahora, gracias señor presidente. Más exhibidos no puede quedar el expresidente Vicente Fox, ¿eh? Fíjate que a mí sí me da un poquito de pena, porque mira, al final de cuentas, pues pasa mucho, no es el único país donde ha pasado, y bueno, los expresidentes luego quedan en un lugar que no correspondería a la historia mínimamente, pues con sobriedad o algo de prudencia. Pero de verdad que en el caso de Fox es una cosa patética, porque sí ha pasado a un nivel muy visible, además por la ciudadanía, eso no es nada oculto, y este elemento es el que acaba de cerrar ya, digamos, su ataúd político. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que él hace es exhibirse como alguien que se acomoda a las circunstancias que más le beneficia. Y si no le beneficiaba el posible triunfo o el avance en su momento de López Obrador como candidato y luego ya como presidente, pues lo atacó de con una manera, pues muy callejera, de una manera que no correspondería a alguien, no porque digamos, nosotros ya conocíamos a Fox, así fue Fox desde que, desde que fue su campaña y después de cuando fue presidente, así fue. Tal vez no tan arrastrado, tal vez no tan de bajo nivel, pero lo que es cierto es que en los últimos años había tenido una actitud realmente como, pues muy callejera, digo yo. Y en ese sentido, pues la verdad yo veo como una jugada sin que necesariamente hubiera sido lo que esperaba López Obrador, pero la verdad que le salió muy bien, porque exhibió y deja ya muy claramente ubicada la figura del expresidente en alguien, pues que es cambiante, es zigzagueante. ¿Qué panista puede ahora defender a Fox o criticar en este tema a López Obrador? Pues el que se exhibió fue Fox. Entonces, te diría, sin haberlo pensado por ahí probablemente, pero le salió la jugada a la presidencia para poder decirle en cualquier momento, oye, mira, ¿no? Te sacó tres videos con estas, las tres caras de Fox y bueno, olvídate, es una cosa patética realmente, da pena, ¿eh? Porque también no se nos puede olvidar que finalmente, pues fue el presidente en su momento de la transición. Bueno, fíjese que así como lo está planteando, pues da casi jaque mate en términos de ajedrez López Obrador a estos personajes, tanto a Vicente Fox, como lo señalaba, como a Felipe Calderón, porque ¿con qué cara Felipe Calderón va a despotricar, a escupir veneno? Como lo ha venido haciendo en estos meses contra López Obrador, ahora que el mexicano sabe que le está pagando los escoltas militares, también al expresidente expanista. Pues yo te insisto, no es solo que se los pague, porque al final de cuentas los pueden ellos pagar y seguramente, digo, eso no sería un problema que incluso aliados políticos que tienen ahora con el nuevo partido político que quieren lanzar pudieran tenerlo. Es el mensaje de que el Estado me está protegiendo, diría uno de estos expresidentes, ¿no? Es como ponerse por encima no solo del que puede tener protección pagada, sino incluso superior, bueno, pues a un rango de que la presidencia me está mandando esta protección, digamos sin ponerle ahorita nombre. Y entonces, claramente, pues esto va a marcar una diferencia incluso con gente muy rica que tiene escoltas. Pero ahí es el punto. Se exhiben porque se ven como gente, pues que cuenta Chile, ¿no? Que nada más está viendo para ver de dónde le saca a una a un país al que le sacó muchísimo dinero. Yo creo que el punto donde debe de que, digamos, entiendo yo la disputa, porque si es muy visceral, ¿no? De que si les va a uno a regresar. Y además un número muy limitado de escoltas, porque no se nos puede olvidar, Vicente. A minutos. Yo creo que faltaban como diez minutos cuando mucho para que acabara la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y firmó un decreto en el cual él se extendía en un número irracional, yo no recuerdo ahora el número exacto, tú lo tendrás por ahí, de escoltas para protegerlo a él, a su esposa, a sus hijos y a familia extensa como papás hasta su hermana, la señora Conca, que después también jugó ahí para un cargo político, fue senadora también, para tener todos protección, pero a diez minutos de que terminara su presidencia. Entonces, de un nivel de llevarse hasta el último perico, ¿no? De los pinos. Entonces, sí muestra una actitud excesivamente abusiva, y esto, tú dices muy bien, es un jaque mate, en esa lectura más política, más simbólica, porque al final de cuentas, es no poder asumir su propia situación, y económicamente reitero, no ese es el punto, porque lo tienen, tienen el recurso, sino es seguir alimentándose de ese Estado que les dio hasta para, ahora sí que para ir al Salón de Belleza, la señora tenía que ir con protección pagada por este país. Entonces, eso sí bajó. Si tienen una protección mínima, que correspondería a su figura presidencial, pues ya hay una, ya hay algo más sobrio, un poco más, digamos, más de tono con los tiempos actuales, pero también al final, y fíjate qué fuerte, quedan a disposición del propio Estado, porque quién vigila ahora, y quién cuida y vigila a esos expresidentes, pues, gente que fue designada por el propio presidente de este país. Yo veo que solito se pusieron la soga al cuello, ¿eh? Claro. Oiga, doctora, y hablando de personajes, híjole, no sé si decir, sí, personajes nefastos, dígame usted, ayúdeme a entender, doctora Leticia Calderón Chelius, cómo es que le aplauden, le gritan presidenta, la apapachan y le permiten a la profesora Elvester Gordillo regresar con bombos y platillos para exigir respeto, para pedir la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y hasta para criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la contrarreforma, la mal llamada reforma educativa. Explíqueme cómo este personaje, Elvester Gordillo, quien fue enviada a arresto domiciliario por su avanzada edad, nótese mi sarcasmo, por su delicada salud, nótese mi sarcasmo, hasta en el hospital la tenían y ahora regresa como Juan por su casa, como si nada pasara. Oiga, ¿nos quieren ver la cara de mensos o qué a los mexicanos de a pie? Oye, pero parece que en vez de en la cárcel estuvo en un spa, ¿no? Salió hasta rejuvenecida la señora Beto a saber cuántas cirugías le hicieron. Bueno, ¿no? Yo creo que un poco le sirvió para eso, haber estado ese supuesto tiempo en la cárcel. Mira, evidentemente aquí hay cosas que los que son más íntimos del poder político lo tendrán como mucho más conocido y sabrán más detalles. Acuérdate de que Elvester Gordillo transitó en varios sexenios, logró transitar entre Frida y Pan de manera muy exitosa, pues vendiendo justamente lo que ha tenido, y es ese control de una parte del magisterio. Yo creo que ahora, y ahí es donde vamos a empezar a observar a los nuevos actores políticos y no solo a López Obrador, Vicente, porque al final de cuentas aquí ya tienes toda una nueva camada de políticos que entraron al ejercicio del poder por vía de la nueva presidencia que están llamados a empezar a hacer uso de las instituciones de este país para pedir cuenta. Ejemplo, la parte que tiene que ver con función pública, con toda la parte de la transparencia, con toda la gente que quedó a cargo de la lucha anticorrupción. Una Irma Sandoval que está en un papel importantísimo para dar cuenta, digamos, por la vía absolutamente legal, no se trata de venganzas personales, pero preguntarse, ¿por qué hay una persona que tiene tal nivel de recursos cuando tenía un ingreso, aun cuando fuera sobrado respecto a su clase de maestra como líder magisterial? Bueno, eso está documentadísimo y aunque no fue el argumento a partir del cual ella estuvo detenida, y sabemos que fue una cuestión política, que ese es el error, el uso político de la justicia, eso es un gravísimo error, porque al final, evidentemente la dejan salir cuando ya no sirve como una presa política. Pero entonces, aquí viene esa otra parte. No son asuntos que se cierran porque están vigentes, porque ella es una persona muy, muy rica, donde no hay una riqueza inexplicable, Vicente, de una en su momento funcionaria y además en su momento líder sindical, que eso es una posición política pública. Así que a mí me parece que lo que va a ser interesante, más allá de lo que diga el presidente de este país, es cómo empiezan a jugar las instituciones y los representantes, los titulares de esas instituciones, que pueden empezar a ir cerrando las pinzas para preguntarse por el caso del Vestel y del que me digas, ¿qué pasó? ¿dónde está? ¿Por qué el señor Vicente Fox, para hablar del que estábamos mencionando, tiene un rancho de tal dimensión? ¿Quién le dio el recurso? Bueno, pueden ser donaciones o lo que tú quieras. Bueno, que lo explique. Pero lo mismo con el caso de gente como Felipe Calderón, que por mucho tiempo han dicho que, bueno, les pagan en miles de miles de miles de sus conferencias. Dijo, sabemos muy bien que eso no es cierto, Vicente, eso no ocurre así en este país. Digo, a lo mejor una verdad, le pagan una por amiguismo o lo que tú quieras. Pero hay una serie de instrumentos legales que, bueno, es la hora de empezar a utilizarlos. Yo creo que va a ser el caso del Vester Gordillo. Y qué interesante que el Vester Gordillo pareciera que no entendió que hubo un cambio en México, como lo propone el propio Andrés Manuel López Obrador, que llega tirando patadas y codazos, críticas al gobierno, como si fueran, como antes, las presiones al gobernante en turno, al presidente en turno, para que se le cuadraran al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por la gran importancia que tiene con tantos agremiados. Y el presidente responde, te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, que si no se ponen de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los otros, los disidentes, pues que van a cancelar de plano la mal llamada reforma educativa y San se acabó luego de que el Vester Gordillo dijera que lo de López Obrador, su propuesta había quedado en una reformita. Pues mira, yo creo que está en un juego de fuerzas. Obviamente no tiene idea de dónde está parándose, porque al final de cuentas yo creo que un tema que es muy fuerte es la legitimidad que tiene el presidente, pues le da esa capacidad de presionar, de mantener incluso la pausa con temas que son muy delicados porque obviamente afectan. Digo, el nivel de caos que causan estos cierres de carreteras o estos cierres de calles en la ciudad de México, estos plantones, obviamente es altísimo y obviamente es muy molesto, pero cuando se puede traducir justamente como un chantaje, como se puede entender como un intento de regresar a utilizar el poder como lo han ejercido en este caso el Vester Gordillo, pues se dobla su, digamos, la satisfacción del ciudadano de pensar que está enfrentando a estos poderes. E incluso de la misma oposición al presidente puede haber simpatía de decir, bueno, que abiertamente enfrente a esos poderes porque ya no queda en el asunto de la reforma, sino ya pasa esta parte donde el chantaje a nivel de quién va a manejar ciertas cuestiones allá al interior del del gremio de los profesores, que es muy fuerte, sobre todo pues por lo extendido que es, ¿no? Porque está en todo el país, porque tiene muchos miembros y entonces ese es como el manejo como botín que quiere hacer el Vester Gordillo, es como así, ¿no? La pirata que regresó a tratar de encontrar de nuevo su tesoro, pero ¿sabes qué? Se le perdió la isla. Yo creo que está un poco equivocada en el sentido de que realmente cambiaron las coordenadas del juego político en nuestro país. Entonces, bueno, entre otras cosas porque lo podemos estar hablando aquí abiertamente con conocimiento muy profundo de lo que fue la trayectoria del Vester. Y ahí es donde yo creo que pierde aliados, pierde brújula y que no se nos olvide. Y tú decías un dato que no es menor. La señora argumentó mucho tiempo que por su edad tendría derecho y efectivamente las leyes mexicanas permiten que dadas en ciertos casos, bueno, las personas no estén en la cárcel cuando tienen más de 70 años. El punto aquí es que la señora pues también ya tiene acumulados sus años y en este sentido, pues digamos, podría incluso atacársele por haber falseado información para uso jurídico, digamos, judicial más que nada, que no es cierto que estaba comprobado. Es decir, su edad no era un argumento para que no pudiera estar en la cárcel porque está súper bien, por lo menos, como se muestra en público. Doctora, no sé si tiene tiempo porque no quiero que termine pensando usted que es un cebollazo. Ya sabe que la admiro, la respeto, pero me gustaría, si me permite leer su columna en el periódico El Universal que a mí me hizo llorar. Tal vez como migrante me movió fibras tan íntimas que quisiera compartirlas con la gente. ¿Me permite? ¿Tiene tiempo? Por favor, Vicente, me haces un honor y te lo agradezco. Qué lindo y qué bueno que te gustó. Grábeme, don David, por favor.